Muy buenas tardes a todos, a todas ustedes, esperemos que se encuentren muy bien, ustedes, sus familias. Vamos a iniciar el día de hoy con una serie de charlas, de conversatorios con diferentes especialistas de diferentes disciplinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para conversar sobre el estudio de las epidemias desde la antropología y la historia. Estamos claros, para nadie será una novedad, que las epidemias han sido problemas complejos que han formado parte del devenir de la historia de todas las sociedades en las distintas áreas del mundo. Y cada una de estas epidemias, pues ha sido motivo de estudio desde múltiples aristas. Lo que queremos compartir con ustedes es cuáles son las distintas visiones, las distintas perspectivas, las distintas dimensiones, que desde la antropología y la historia se han abordado en el estudio nuevamente de las epidemias. Las disciplinas y la interdisciplina será uno de los temas que nos interesaría conversar ahora. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia existen y han existido de tiempo atrás distintos proyectos, seminarios, diplomados, cursos, justamente sobre este tema que ha llamado la atención a los especialistas por, como comentábamos, por sus múltiples, múltiples dimensiones. Recordemos, por ejemplo, entre muchos otros, el trabajo de nuestra colega Lourdes Márquez, que ella también desde la Antropología Física, en colaboración con Geraldine Granados, presentaron un trabajo bastante interesante a propósito de la influencia española de 1918, una epidemia que afectó a nuestro país, a la Ciudad de México de manera muy fuerte, hace 102 años. Trabajo que fue presentado en uno de estos seminarios que les comento, un seminario de los cuerpos académicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que se titula Sociedad y Salud en Poblaciones Antiguas. Otra de las especialidades que sin duda ha aportado elementos bastante importantes es la historia. Hay un estudio, por ejemplo, de nuestro colega el doctor Luis Barjau, que se llama, que le ha titulado Pandemias y Conquistas. En estos contextos de descubrimientos y conquistas, pues las epidemias siempre han tenido un papel ahí también importante que ha sido trabajado. Estaremos compartiendo con ustedes diferentes temas, contando con la valiosa participación de investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia, quienes desde su experiencia en archivos, con acervos osteológicos, análisis evolutivos, pero también desde la historia y desde la estructura social de las poblaciones pretéritas y presentes, también tienen aportes importantes. Otros temas que estaremos compartiendo y los anunciaremos, los daremos a conocer para compartirlos con todos ustedes, tienen que ver con los miedos y los temores asociados a las enfermedades, asociados a las epidemias. El día de hoy contamos con la participación, a quien agradecemos mucho que esté acá con nosotros, al maestro Juan Manuel Arguelles. Él es director de la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde su experiencia como antropólogo, como su experiencia en particular en la disciplina de la Antropología Física, nos gustaría mucho, Juan Manuel, que nos platicaras, que iniciemos esta conversación, platicándonos desde tu experiencia, desde tu disciplina, que es la Antropología Física, qué es una epidemia. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes. Bueno, para eso hay que dar un, digamos un pequeño, no rodeo, pero preámbulo de qué hace la Antropología Física. En el sentido más general, la Antropología Física estudia la variabilidad biológica, la evolución y el comportamiento de los seres humanos y suele hacerlo estudiando población viva, estudiando población pretérita, que se necesita mucho con poblaciones con series esqueléticas y material osteológico y lo hace, aborda al ser humano desde una perspectiva ontogenética, es decir, desde la biología del desarrollo de los seres humanos, una perspectiva filogenética, esto es la evolución y adaptaciones que han tenido los seres humanos, y desde una perspectiva histórica y social. Entonces, la pretensión de la Antropología Física es tener un ángulo de observación que contemple distintos aspectos de la biología y también distintos aspectos de la cultura y la sociedad y su historia. Una de las cosas que más trata de investigar la Antropología Física es cómo impactan ciertos agentes culturales, sobre todo en el cuerpo, es decir, sí que se hacen investigaciones genéticas, pero muchas de ellas están motivadas a ver qué hay en la plasticidad del cuerpo humano y en el comportamiento de la especie humana que hace que impacte la cultura en el cuerpo. Aclarado esto, pues una epidemia, o cómo se abordan las epidemias, una epidemia es una enfermedad o un trastorno que tiene muchos individuos de una población al mismo tiempo. Luego, hay distintos tipos de epidemias, pero el problema comienza, o se declara también, se usa la palabra brote, un brote epidémico o una epidemia, se detecta cuando hay un disparo en el número de individuos en una población que padece al mismo tiempo, al unísono, un padecimiento. Luego, las epidemias las hay de distintos tipos y la Antropología Física, pues se ha especializado mucho más en un tipo de epidemias que en otro tipo de epidemias. Hay, por ejemplo, epidemias que son de contagio por la apropiación de ciertos recursos, principalmente el agua. Un ejemplo bueno es el cólera. Cuando hay agua contaminada y existen algunas bacterias que tienen toxinas que se pegan a nuestros intestinos, entonces, al beber esa agua, pues comienza una epidemia de cólera. Generalmente, la respuesta del cuerpo ahí es secretar mucha agua en forma de vómito, en forma de diarrea, de distintas maneras, y eso produce deshidratación. Y uno va perdiendo agua y minerales, y esto puede ponerle en peligro. También es relativamente sencillo que si se detecta a tiempo, que eso tiene mucho que ver con las epidemias, en qué momento se detectan y cómo se abordan, pueda no ser una cosa muy peligrosa. Pero hay epidemias diferentes. Esa epidemia, por ejemplo, no tiene contacto vectorial. Esto es, un ser humano no contacta a otro de cólera. Más bien es como nos apropiamos del agua para el caso y entonces se genera una epidemia. Otro tipo de epidemia son las epidemias vectoriales. En México y en muchos lugares del mundo se padecen este tipo de epidemias. Por ejemplo, las que da el mosco, el Aedes aegyptus, un tipo de mosquito que sirve, hay un parásito que puede vivir en él y que sirve entonces de vector, de transmisor, de cosas como el chikungunya, el zika, el dengue, que tienen efecto, el cuerpo reacciona generando hemorragias y también pueden ser peligrosas y detectadas a tiempo, pueden no causar tantos problemas. Y también hay veces que los seres humanos mismos, como en las gripas, o como en el VIH, por ejemplo, somos vector por transmisión sexual o por transmisión, por estar muy cerca y entonces poder compartir patógenos. Y hay otro tipo de epidemias que son unas epidemias que interesan mucho desde los estudios evolutivos, que es la cosa que a mí más me interesa o en la que más me he especializado en mi vida profesional, que son, hay epidemias de enfermedades por desajuste, que son crónicas y que no son por contagio, como por ejemplo la diabetes, la insuficiencia renal y algunos otros tipos, la obesidad, por ejemplo, que es en México, por ejemplo, ahora han resultado desde hace tiempo una epidemia y esas epidemias no son por contagio. Entonces, lo primero importante que quisiera decir es que cuando pensamos en una epidemia, muchas veces pensamos en su distribución, intuitivamente, pensamos en su distribución por contagio, por vectores, por transmisión, pero lo que hacemos, que es lo que hace interesante que lo aborde la antropología, lo que hacemos para tener ese tipo de epidemias es que más bien le heredamos a un cuerpo, que es el cuerpo humano es el mismo desde que vivíamos casi todos, o vivían casi todos como cazadores, recolectores, y ahora que vivimos en una sociedad con alimentos procesados y con una vida sedentaria diferente, no obstante tenemos el mismo cuerpo, pero que lo que hemos ido heredando es una cultura diferente. No les transmitimos ni a nuestros hijos ni a los que están juntos enfermedades, pero sí transmitimos una cultura en la cual vive un cuerpo. Entonces, la antropología se encarga mucho de siempre estudiar una epidemia, tomando en cuenta, claro que la etiología y claro que los factores biológicos de la epidemia, pero también cuáles son los factores sociales y culturales que generan un nicho ecológico, y ese nicho ecológico que nos incluye a nosotros y que somos parte dinámica de él, es el que va evolucionando y transformándose. Esa parte es importante y hay que destacarlo. Como antropólogos físicos, pues sí, tenemos, digo tenemos porque en su momento estudié antropología física, la antropología física se enfoca más a la biología de las poblaciones. Si bien tocamos, como bien dices, elementos etiológicos, no somos médicos, no hablamos desde ese punto de vista, pero sí desde el punto de vista que nos planteabas al inicio, filogenético, o sea, como parte de la evolución de todas las sociedades, en donde la incidencia de la cultura, de las características en cada momento histórico, pues van a ser como elementos centrales. En tanto que efectivamente somos los mismos cuerpos, pero con una gran diversidad. ¿Qué nos podrías hablar, digamos, haciendo una combinación entre estos aspectos evolutivos, pero también de la diversidad humana? O sea, no hay epidemias que no han afectado en la misma circunstancia ni en la misma intensidad a unas u otras poblaciones porque su genética, porque sus características pueden tener algún comportamiento distinto. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sobre todo, gracias por la pregunta, porque me lleva a una de las principales labores de la antropología física, pero yo diría que de la antropología, sin adjetivos, general, y de la historia también. Lo que en el instituto se hace, sobre todo, son estudios paleopatológicos, paleoepidemiológicos y paleodemográficos. La antropología se dedica mucho al estudio de cómo funcionaron en otro momento, cómo se comportaron en otro momento y también cómo se palearon ciertas epidemias. Y lo que hacemos es tratar de reconstruir el pasado de esas epidemias, pues es una arqueología de la epidemia, en el sentido de que es una reconstrucción de las epidemias que ocurrieron en otro momento, donde sí que había grupos distribuidos de manera diferente y aunque con mucho contacto, con un contacto distinto del contacto que tenemos hoy. Hoy en día, la velocidad con la que nos movemos y la heterogeneidad de las poblaciones es muy grande y entonces los fenómenos se investigan de manera distinta. En la paleoepidemiología, primero, que México tiene muy buena oportunidad de investigar porque se cuenta con una serie de acervos, de fuentes y de archivos de epidemias que ocurrieron en la historia. Muchas veces tenemos la sensación, y en parte es muy cierta, ahora a lo mejor con eso puedo contestar la pregunta, de que en el momento en el que hubo contacto, por ejemplo con Europa, es cuando empezaron las epidemias fuertes en México. Pero hay bastantes registros y bastantes datos osteológicos, pero también documentales y de otro tipo que indican que sí que hubo otras epidemias en México. Previas al contacto. México ha tenido una historia de epidemias, todo el mundo, las epidemias son inevitables en el ser humano. Y sobre todo, tienen que ver más que con la variabilidad genética, aunque eso es importante considerar, con la diferencia del sistema inmunológico. Los sistemas, digamos, el sistema inmunológico del ser humano es un sistema muy plástico, es una parte de nuestro organismo que está hecho para que no tengamos que esperar una mutación genética y una adaptación, sino que más bien está diseñado por selección natural y adaptación para actuar ante patógenos o organismos con los que nunca había estado en contacto antes o que no ha reconocido y entonces puede actuar para generar una adaptación y sacar a los organismos adelante. En este sentido, México es muy interesante y la paleoepidemiología mexicana y la del INAH en lo particular son muy interesantes porque tenemos primero un archivo importante de fuentes en donde puedes rastrear cómo fueron las epidemias. Esto se presta para que haya una interacción importante en la investigación en el INAH. Pero lo que hacemos desde la biología humana, así como tal desde la antropología física, es investigar cómo golpearon, sobre todo en las enfermedades que se ven en los huesos o que impactan, que dejan huella en los huesos. La trepanomatosis, por ejemplo, la... A ver, danos un nombre común. La sífilis, la tuberculosis, son enfermedades que dejan huella en los huesos. La viruela, que fue una epidemia durísima en México, no deja huella directamente en los huesos. Ahora que hacemos otro tipo de estudios moleculares y genómicos, sí que podemos entonces investigar ese tipo de epidemias. Pero la tuberculosis es un ejemplo muy bueno de una epidemia que dejó mucha huella en los huesos. Y lo que sucede es que en el momento del contacto, para poner un ejemplo, en el momento del contacto de Europa y Mesoamérica en ese momento, o el México prehispánico, hay gente que es portadora de distintos patógenos y hay gente que es portadora de un distinto sistema inmunológico. Entonces hay una epidemia, pues claro que tenía que golpear muy duro. Yo siempre digo de la osteoteca, del acervo osteológico de la Dirección de Antropología Física, que está ahí en el Museo Nacional de Antropología, que si se acabara el mundo y unos arqueólogos del futuro desenterraran esa colección, solo viéndola sabrían que hubo una guerra de conquista, porque verían distintos huesos con una mortalidad muy fuerte por el encuentro de dos sistemas inmunológicos. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con que las epidemias fuertes fueron tan duras, nada más por la diferencia del sistema inmunológico, pero investigamos esas epidemias porque distintas poblaciones del terreno, del horizonte cultural que llamamos Mesoamérica, sí que estuvieron aisladas y el aislamiento hace que haya una variabilidad biológica distinta y una, por lo tanto, un sistema inmunológico distinto, luego cuando se relacionan, pues pueden prestarse epidemias. Y así, las estudiamos mucho con historiadores, hay historiadores que rastrean con fuentes, con archivos parroquiales, epidemias. Muchas veces nosotros tenemos las colecciones osteológicas de esas parroquias y entonces podemos hacer un estudio interdisciplinario muy robusto. A ver, platícanos de ese tipo de estudios. Yo pienso que hace unos momentos que mencionabas a Lourdes Márquez, por ejemplo, mucha gente, bueno, mucha gente del instituto hace ese tipo de estudios. Se basan, primero, observan una colección osteológica y pueden detectar ciertas enfermedades que están en esas colecciones osteológicas. Entonces van a los archivos y buscan justamente qué se sabe, o qué se escribió para empezar en ese momento de las epidemias. ¿Qué hay en los archivos? No solo qué se escribió de las epidemias, sino que se meten a ver, eso lo hacen también paleodemógrafos, como la colega Geraldine Granados, que trabajó con Lourdes, se meten y van viendo las defunciones, una por una, edad por edad, y entonces empiezan a generar estadísticas importantes. Esto es muchísimo hacer biostatística. Se toman los archivos parroquiales, se va viendo individuo por individuo, se estudia a la vez que cada uno de los archivos y se analiza la mortalidad, luego se estudia lo que se escribió en esa época, después que eso se hace mucho con historiadores que sepan muy bien meterse archivos, porque es, a veces, una persona como yo, por ejemplo, que me gusta mucho ver las cosas en los huesos y puedo hacer un trabajo ahí más o menos digno en ello, meterme en un archivo me cuesta mucho trabajo, y viceversa, entonces la interdisciplina ahí se presta. Ahora hay gente, cada vez hay más gente en el instituto que aprende a hacer de todo, pero siempre se hace con interdisciplina. Entonces contrastamos lo que hay en los huesos con lo que hay en los archivos y se va reconstruyendo poco a poco la enfermedad y últimamente hacemos estudios moleculares o genómicos de patógenos y con eso completamos un panorama general de cómo es que funcionó o se comportó un tipo de epidemia. En el, para un caso específico, en el Museo de Antropología y en la DAFA hay una colección muy importante de una serie esquelética de Tlatelolco que tiene una importante huella de tuberculosis y tenemos archivos históricos de cómo funcionó la tuberculosis por momentos y entonces podemos ahí estudiar desde el archivo histórico y desde el acervo osteológico directamente la enfermedad y entonces vamos a buscar los patógenos o vamos a buscar cómo evolucionó y ahora mismo sabemos, por ejemplo, que Tlatelolco fue una incubadora en donde hubo distintos tipos de tuberculosis y hay gente como Josefina Mancilla ahorita mismo está con un grupo de colegas de otra parte del mundo rastreando el origen de la tuberculosis y cómo fue que se distribuyó o cómo fueron las rutas de distribución del padecimiento de la epidemia en México. También hay quien trabajaba mucho eso con sífilis. Y cuando hablamos así de este tipo de epidemias como tuberculosis, como sífilis, viruelas, digamos de qué horizontes temporales hablamos, ¿no? Porque se presentan los brotes, pero al paso del tiempo son enfermedades que siguen circulando en la población o se radican o... ¿Esa es la paleodemografía? ¿Cuáles serían las fuentes? Mira, la paleodemografía sobre todo trata de reconstruir el origen y la distribución y la fuerza que tuvo en algún momento la epidemia y también trata de ver si hubo un cese. Pero como se hace el rato, no hacemos tanto análisis clínico o etiológico. No decimos, vemos cómo se comportó y entonces tú publicas eso y eso ayuda mucho a otras personas a ver cómo se comportó y a explorar por qué su virulencia y tal. Pero una vez que se tiene más o menos un contexto, que eso es lo que a mí me parece bellísimo del estudio antropológico e histórico de la paleoepidemiología, es que a la vez se ve, aunque sea desde la antropología física, la visión antropológica siempre es amplia. Se trata de ver cuál era la densidad de la población, cuál era la economía de la población, qué historia estaba ocurriendo, si hubo guerras, si no hubo guerras. Y entonces vas viendo las múltiples razones culturales y sociales por las que una epidemia se impacta como impacta y se comporta como se comporta. Yo pienso, bueno, yo suscribo el pensamiento de la mayoría de la gente que hace antropología de que lo más importante de seguir de una epidemia son los factores culturales que la potenciaron o no. Y por eso la interdisciplina es muy importante. Ahora, en esta, al hablar de interdisciplina, de multidisciplinas y demás, ahorita nos has enfatizado más la parte de la antropología y de la historia, pero otro campo que es de tu interés tiene que ver con la genética. ¿Cómo delinearías, digamos, la interdisciplina hacia esa otra vertiente? Ok. La biología molecular y la nueva ciencia genómica han impactado de una manera importante, sobre todo en la bioarqueología, con rastreos de algunos genes específicos, de mutaciones específicas y de haplogrupos específicos, digamos, haciendo análisis genético, claro, se pueden hacer primero estudios al respecto de cuál fue la filiación de ciertos grupos. Se puede, por ejemplo, ahora podemos ver, pongo un ejemplo, en una población como en Teotihuacan, hubo, según la doctora Linda Mancilla, se trata de una cruceta donde hay distintos grupos que no funcionaron a partir de una monarquía, sino que funcionaron más bien como cuatro grupos representativos que tenían un poder equilibrado. Y eran poblaciones que venían de otra parte. Con análisis genético puedes ver o hacerte una idea bastante fuerte de qué tanto se trata de población que vino de un solo lugar o qué tanto se trata de población que tuvo una mezcla importante de personas o se volvió el pool genético, digamos, la población fue muy endogámica o poco endogámica. Y también se pueden hacer un montón de estudios de parentesco. Vemos cómo, vemos si ciertos individuos en un contexto arqueológico estaban relacionados y hacemos un montón de estudios de parentesco. Entonces, primero, la genética impacta mucho en los estudios de bioarqueología porque podemos ver cómo se van, por ejemplo, cómo fueron rutas migratorias y entonces podemos hacer una reconstrucción desde el poblamiento y posteriormente cómo fueron migrando y evolucionando, por ejemplo, ciertas microadaptaciones inmunológicas, por ejemplo, de otro tipo que tienen que ver con enfermedades metabólicas que hoy en día nos sirven para poder incidir en la población viva. Y eso es importante, eso es muy interesante, los estudios de genética. Pero además, digamos, un diagnóstico, no sé si la palabra correcta sea diagnóstico, pero estar bien enterados de cómo se distribuyó y cómo está distribuida la variación biológica de la población nos ayuda mucho hoy en día a ver qué poblaciones pueden ser más vulnerables o no para ciertas cosas, pueden tener riesgos o no de ciertas cosas. Ha habido periodos de hambrunas o de distinto tipo de situaciones que con algunas mutaciones genéticas generan adaptaciones tales como, por ejemplo, un uso diferente del metabolismo. Y entonces una apropiación de los recursos que tiene que ser más baja para sobrevivir y tal. Más resistencias. Luego, una vez que pasaron esos problemas, esas poblaciones puede ser que tengan genes que pudieran estar relacionados con un cierto tipo de ritmo metabólico tal. Y entonces, digamos, la alimentación, la nutrición y tal pueden tener a veces un efecto, no nocivo, pero con problemas colaterales. Entonces, los estudios genéticos nos ayudan mucho a veces a rastrear dónde pudiera, qué poblaciones pudieran tener esos problemas y poder solucionar. Hubo en algún momento, recuerdo, esta condición que tenía que ver con una mutación de un elemento falsiforme, recuerdo, respecto al paludismo, por ejemplo, que finalmente eso fue, no un factor, o no el factor, pero fue un factor de cierta resistencia. Sí, ese ejemplo es un ejemplo muy acudido, sobre todo para explicar qué es la selección natural. Ahorita lo esbo sobrevemente. Pero para estar claros cómo a veces le llamamos enfermedad a una cosa que no es una enfermedad, depende del contexto en el que la tengas. Nosotros, los seres humanos, a veces somos homocigotos. Con estas explicaciones, uno no puede ser muy, bueno, uno como yo, no puede ser muy preciso. Muchos son ejemplos, digamos, inventados o corregidos en aras de ser esquemático. Pero somos a veces homocigotos para un gen o heterocigotos para un gen. Es decir, que si tenemos un gen de nuestra mamá y un gen de nuestro papá, podemos tener el mismo tipo de gen, por ejemplo, ser entonces homocigotos para ese gen, o tener uno de un tipo y tener otro gen que no es el mismo. Entonces somos heterocigotos para ese gen. Si me pongo muy aburrido, me frenas. No, no, no. Pero, por ejemplo, hay una mutación. Nosotros tenemos nuestros glóbulos rojos que son así redonditos y preciosos que sirven, entre otras cosas, para acarrear nutrientes y oxígeno en la sangre. A veces hay una mutación que hace que uno de esos glóbulos sea falsiforme. Entonces es más cristaloso y un poco más escurrido, tiene una morfología diferente. Y esa situación que lo hace como cristalino hace que se rompa y que dure menos. La gente que tiene ese tipo de gen, que es falsiforme, generalmente tiene anemia. Es la anemia falsiforme. Y uno pensaría que es una enfermedad. Si aquí en México, que no hay malaria, de manera importante, por lo menos, hablemos de la Ciudad de México, una persona que tiene anemia falsiforme, pues parece ser una persona con un problema, y suele llamarle una enfermedad. En África, hace algún tiempo que hubo un brote de malaria muy fuerte, la gente que tenía anemia falsiforme, como el parásito vive adentro del glóbulo y el glóbulo se rompe por la situación falsiforme, no puede, digamos, invadirlo del todo. Entonces, una persona que es homocigota para la anemia falsiforme, es decir, que tuviera dos células falsiformes, nunca la ves en la población, porque suelen morir marina. Luego está la gente que tiene dos igualitas, y luego, ahí la selección natural actuó, cuando hubo una epidemia de malaria, donde la gente que tenía una célula normal y otra célula falsiforme podía sobrevivir. Entonces, hubo una reproducción, una supervivencia diferente de la gente que tenía anemia falsiforme, con respecto de la gente que tenía dos células típicas. Ese es un ejemplo muy bueno de cómo actúa la selección natural para combatir una epidemia. Entonces, hoy en día podrías decir que alguien está enfermo si tiene anemia falsiforme, fíjate bien, solo en un contexto, solamente en un lugar como tal, pero fue de hecho una adaptación, lo que a veces parece un trastorno. Le generó una ventaja, digamos. Exactamente. Una adaptación. Hoy en día, mucha gente que es africano, descendiente de africanos, tiene una genética distinta en ese término, pero viven en Estados Unidos y tal. Esa gente a veces es susceptible a más enfermedades, es vulnerable a otro tipo de padecimientos que pudieran estar en la población. Y a veces por eso hacen, es muy discutible, pero una medicina que tiene que ver con la tipificación del genoma humano. En tu trabajo así de investigación en esta cuestión, sabiendo más de la paleoepidemiología, o paleodemografía, paleopatología, ¿cuáles son las preguntas que a ti te interesan más? ¿Hacia dónde? ¿Qué preguntas te formulas? ¿Cuáles son, pues ahora sí que tus fuentes de información? ¿Qué información generas? ¿Qué datos son los que son relevantes para ti? Ok. A mí me... Esa qué bonita pregunta. A mí me... A mí me interesa mucho la microevolución, la adaptación y la construcción de los nichos. Ponlo en cristiano. Allá voy. Me gusta mucho el estudio comparativo de poblaciones de cazadores, recolectores y de poblaciones de agricultores tempranos o de agricultores plenamente dedicados a ello. Te decía yo al principio del programa que en México hay una epidemia fuerte de enfermedades crónicas de no contagio. Es decir, mucha gente presenta diabetes, mucha gente presenta... Está en hemodiálisis porque tiene insuficiencia renal y... Eso tiene, entre otras cosas, que ver con la vida que llevamos hoy y el cuerpo que tenemos. Los cazadores-recolectores que poblaron México son... vivían de una cierta manera. Tenían un consumo de kilocalorías de un cierto tipo y también tenían un comportamiento que eso a mí me interesa mucho de cierto tipo. Es decir, la vida de cazador-recolector es una vida que tiene que ver mucho... Digámoslo así. Una de las cosas más fascinantes de la especie humana es que nuestro comportamiento es sumamente gregario y sumamente cooperativo. Somos una especie que no puede vivir como individuos segregados totalmente, ¿no? Y dos cosas me parecen importantes. Una, que no podemos vivir solitos. Siempre necesitamos de los demás. Pero llegamos a necesitar y a depender tanto de los demás. que nuestro cuerpo es un cuerpo muy vulnerable si no vives con alguien más. Siempre digo que si tú estás... Un ser humano en la selva para salvarse de un león no tenía que correr más rápido que un león. Tenía que correr más rápido que el de junto, ¿no? Que la persona de junto. O sea, cooperamos para sobrevivir de diversas maneras. Pero somos una especie que para ser para ser tan cooperativa tiene que ser sumamente empática. Tiene que ser sumamente presentar electricidad, hacer cosas por los demás sin esperar algo a cambio. Hay un paquete del comportamiento humano que presentan otros simios, parientes nuestros, pero de ningún modo como nosotros, que nos permite aprender a través del otro, ser empático con el otro y ser cooperativos como tal. La vida de los cazadores-recolectores es una vida que se gestó en la cooperación. Hoy en día nosotros, tú no puedes comer, nadie, los humanos, pues, ningún humano puede comerse su comida sin procesarla culturalmente, ¿no? O sea, tú, si a ti te dan un conejo, no es que destroces un conejo y luego te mastiques un conejo, sino que necesitas ayuda para cazarlo, ayuda para obtenerlo y ayuda para procesarlo. Entonces, las sociedades de cazadores-recolectores, que me interesan a mí mucho, hicieron, bueno, es un comportamiento gremial muy importante y de ese comportamiento gremial muy importante vino, por ejemplo, división del trabajo, que siempre digo que no hay que pensarla como de género, sino la capacidad de que tú, una persona haga una cosa y al mismo tiempo otra esté haciendo otra cosa para el bien común. Esa situación de la cazarecolección, de hecho, impactó mucho en el cuerpo y en la evolución del ser humano. A mí me interesa mucho ver qué ocurre con el cuerpo que tenemos, que es tal cual el de un cazador-recolector, con nuestros comportamientos de hoy, que son sedentarios, que tienen que ver con alimentos que ya siempre están procesados, que no tenemos que cazar juntos, que, digamos, hoy en día tenemos un comportamiento diferente y ese comportamiento impacta, como debe de ser natural, en nuestro cuerpo de manera diferente. Nosotros tenemos que hacer ejercicio, los cazadores-recolectoros no tenían que hacer ejercicio porque hacían ejercicio todo el día, entonces tenían una serie de prácticas y de maneras de utilizar el cuerpo y nosotros hoy en día tenemos que suplir con otros elementos culturales esas prácticas para poder sobrevivir. Entonces, los estudios que a mí más me interesan son cómo el cambio de nuestra vida sedentaria, agrícola, industrial, impacta en el cuerpo y cómo esto se puede comprender a través del estudio de los cazadores-recolectores y otros grupos que hacían, por ejemplo, la agricultura de manera incipiente. Mira, aquí hay una pregunta que es bastante pertinente para esto que nos platicas, ¿no? Nos piden esta cuestión de la posibilidad de ahondar en cómo los distintos sistemas inmunológicos o metabólicos, cómo los detectan, cómo se detectan en antiguos pobladores. o sea, ¿cuál es la impronta de esta diferencia en sistema inmunológico o sistemas metabólicos en poblaciones que se puedan ver a nivel de osteología o no sé? Mira, el... A ver, primero, hablemos del metabolismo que es una cosa de la que yo sé mucho más que de la inmunología y entonces, pues, ¿para qué mejor? el ser humano a veces estamos muy... En el siglo XX estuvimos muy pendientes de la genética. La genética fue importantísima porque a la mitad del siglo es cuando... Si bien había genética mendeliana, la genética de poblaciones de principios del siglo, la teoría evolutiva se desarrolló con esa genética, con una serie de matemáticas que hablan de cómo se comporta y cómo se comportan las poblaciones para generar diversidad y variabilidad genética. Y luego, en la segunda mitad del siglo XX hubo una explosión importante de la... De cómo funcionan los genes para que construyamos los cuerpos como los construimos y cómo funciona el desarrollo genético en sí. Y fue bellísimo ver el despliegue de esa disciplina. Pero, se puso demasiado énfasis, por lo menos cuando se habla de evolución y adaptación, en la genética y no se puso tanto énfasis en otra cosa mucho más difícil que es... Bueno, no mucho más difícil pero más compleja de entender que es la ontogenia humana. Voy lento pero voy a la respuesta. que es lo más evidente, el hecho más... Bueno, para mí que más impresionante de la biología es ver cómo un huevo fecundado se transforma en un animal adulto. Y eso lo vimos desde que lo vieron los egipcios y ya decían esto es impresionante. pero lo que hicimos fue reportarlo, ¿no? Es... En la semana tal ocurre esto y ocurre esto primero en una aglomeración de células la blástula, la glástula, se forma el tubo neural, el eje antero posterior y se hacen unas capas de las que se despliegan los órganos, ¿no? Así es dicho muy rápido. Y... Pero, ¿qué ocasionaba eso? No lo sabíamos muy bien. ¿Cómo funcionaba el desarrollo? Últimamente hemos visto cómo funciona la biología del desarrollo y nos hemos dado cuenta de muchas cosas importantes en su estudio. Lo digo para ir a la respuesta. Desde la teoría de la evolución clásica de la genética una manera... Si tú tienes una población que tuvo una hambruna pongo un ejemplo como tal. Probablemente haya habido una mutación que algunos le llamaron el gen ahorrador ha sido multicitado y multicriticado y multivuelto a defender y ahí están en la controversia, ¿no? Pero la posibilidad de que exista una mutación genética que genere una baja en el metabolismo. Después de eso, cuando esa población sale de esa hambruna o de esa necesidad de pocos requerimientos para los cuales bajó de metabolismo, entonces, si empieza a tomar los mismos alimentos, digo, que toma el resto de una población que no tuvo ese problema, pues va a tener problemas, dirían ellos, de obesidad, de diabetes o tal, porque tiene un gen que codifica para tal metabolismo bajo. Pero estudios que se han hecho, por cierto, de melina, han demostrado que eso, puede ser que sea cierto, pero la biología del desarrollo nos dice mucho. Mario Eugenia Peña y algunos colaboradores suyos de doctorado, por ejemplo, hicieron un análisis en el que decían, la gente que tuvo bajo peso al nacer va a estar en hemodiálisis o va a desarrollar diabetes después de los 40 años en poblaciones mexicanas. La teoría en la que se basaron es la teoría de la reprogramación fetal. Dice que si yo soy un bebito, digo, yo soy un embrión, así empiezo siendo un embrioncito, cuando empiezo a desarrollarme, necesito desarrollar primero mi neurogénesis, es decir, un sistema nervioso que haga que se vayan conectando mis organitos cuando van creciendo, es como, digamos, crear una máquina que está andando, ¿no? Entonces, cuando un embrión está sometido a estrés nutrimental, por ejemplo, no tiene los nutrientes necesarios, va a canalizar el 100% de la energía que reciba y la va a dedicar más a la neurogénesis, castigando el crecimiento. Es decir, es más importante que se acaben de desarrollar ciertos sistemas a crecer. Entonces, crecemos, nos desarrollamos y maduramos, son tres fenómenos distintos, a distintas tasas, según lo que pasa en el ambiente, según lo que, según los recursos que vamos teniendo. La gente, por lo tanto, que, los embriones que necesitaron salvar la neurogénesis, castigando el crecimiento, aunque luego recuperen en crecimiento, van a tener, por ejemplo, para el caso de los riñones, nefronas más pequeñitas o menos desarrolladas, menos acabadas, porque castigaron su crecimiento hasta el pico en el que ya no podían seguir creciendo, llegando a la edad adulta. Esas poblaciones, unas personas que tienen nefronas más pequeñas o menos islas dopaminérgicas para secretar insulina, una serie de cosas, pues, desde luego, su ambiente no puede ser un ambiente lleno de azúcares, lleno de cosas. Entonces, desde la antropología física lo que se ve es que se hacen estudios metabólicos genéticos y estudios metabólicos de la salud e historia de esa población en concreto. Y con eso se hace un diagnóstico general de un coeficiente de vulnerabilidad. hay poblaciones más vulnerables que otras. En esa combinatoria. En la antropología física, claro. Ves, hay factores genéticos que pueden afectar tu metabolismo porque fueron una adaptación para quien le interesaba la respuesta. Y luego, hay veces que tu cuerpo compensó ciertas prioridades durante tu desarrollo y eso hace que el crecimiento de otros órganos no sea el óptimo o el típico. Y esa es la parte más metabólica, por decirlo. Y entonces, viendo la variabilidad genética de la población y la, digámoslo así, la variabilidad de la reprogramación fetal de ciertas poblaciones por la situación nutrimental o de estrés con la que están, uno más o menos puede, ya otras personas podrán dictar algunas cosas sobre cómo debe de manejarse la salud. Ok. Regresando un poco a la parte de genética que tendrá que ver con la relación entre los tipos sanguíneos, es algo que son de estas preguntas que son, de repente, más comunes, ¿no? Si hay una relación entre tipos de sangre, tipo sanguíneo y una reacción inmunológica en condición de epidemia. ¿O es demasiado? En, a ver, el, no estoy seguro, pero, en condición de epidemia, no. Una, por ejemplo, a veces, la sangre puede tener, hay gente con tipo O que tiene RH negativo y esa persona, por ejemplo, cuando nace su hijo, puede, puede, su, puede, digamos, hacer una reacción inmunológica en ese caso para el niño. En ese momento, el sistema inmunológico, digamos, detecta como una cosa mala la propia, la sangre de la propia madre y entonces tiene una respuesta inmunológica. el, digamos, el problema de las, las epidemias, nuestro cuerpo reacciona a las epidemias. Hace un rato decía, el cólera, por ejemplo, lo que hace es secretar agua, pero, veamos una, cuando nos da una gripa, lo que sucede, si hay una bacteria o un virus, nuestro cuerpo actúa elevando la temperatura y, e, e, e inflamándose. Mientras más se inflama y más eleva la temperatura, pone en jaque a la gente extraño que está en su cuerpo. El problema de la gente que tiene problemas metabólicos es que no es muy bueno que se inflame demasiado, por ejemplo, o que le suba la temperatura demasiado porque está lidiando con trastornos en la vida cotidiana. Eso es más vulnerable. Entonces, o la gente que tiene una reacción inmunológica muy fuerte. Los casos, los casos que no son típicos es porque hay gente que no tiene un padecimiento pero, por ejemplo, reacciona mucho. Entonces, si se te inflama demasiado la tráquea, los bronquios o tal, presentas un cuadro difícil, ¿no? Esos cuadros tienen que ver más con las reacciones inmunológicas pero no por reacciones sanguíneas. No hay una asociación. No hay una asociación. Pero podría yo, no podría, seguro que tenga una laguna fuerte al respecto. Eso hay que preguntárselo a un serólogo. Sí, es que esa es la parte interesante, cómo se generan preguntas que tendrán que responder otros especialistas. ¿no? Pero, pues sí, la idea es justamente pues qué es lo que aportan estas distintas disciplinas, las disciplinas de las que nos encargamos en el Instituto de Antropología pues para entender esta gran complejidad de enfermedades, epidemias y demás en condiciones de una larga historia de las sociedades y en condiciones también de una altísima diversidad de las sociedades, ¿no? Pero, una cosa que me gusta a mí mucho de la investigación de Lina, primero que hablando de, hoy veo que todos vemos que todo el mundo habla de interdisciplina y la interdisciplina es muy importante y está muy bien que distintas disciplinas de especialización estén generando una actitud de interdisciplina. Pero, yo creo que la antropología mexicana con su eje que le, Boasiano, con la escuela de la que proviene con un eje que pensó en ciber, o sea, abordar desde la lingüística, desde la arqueología, desde la historia, desde la antropología, una, digamos que lo que quiero decir es, a mí me parece que siempre ha habido interdisciplina en el Lina, o sea, que son investigaciones interdisciplinarias y cuando tenemos, es decir, tenemos gente viendo paleoepidemiología, tenemos estudios de paleoepidemiología en los cuales desarrollamos expertiz histórico, pero además echamos mano de la historia para reconstruir la epidemia, luego echamos mano de la osteología y de la historia para reconstruir la epidemia y siempre tenemos una visión antropológica de cómo, de cuáles son, digamos, las incidencias culturales que afectaron y con esa información tenemos estudios de biología evolutiva hoy en día, estudios de genética y de biología del desarrollo también hoy en día y nos basamos en todos los estudios que hacemos de paleoepidemiología para hacer nuestros estudios de adaptación y evolución y eso me parece que genera una visión bastante integral de lo que son este tipo de fenómenos en el Lina. Ahora que van a venir personas, yo estoy seguro que la mayoría de la gente que se presente aquí a hablar de investigaciones de epidemiología, una constante va a ser que les interesa la etiología o les interesa el origen, digamos, biológico y comprender la parte genética pero siempre está cubierta de cuáles son los entornos en los que vive la gente y cuál fue la historia de esos grupos. Y eso, yo creo que ese es el centro principal de nuestro trabajo en este tipo de especialidad que es la de la paleopidemiología y la paleopatología. A ver, que si, una de las preguntas, bueno, una ya nos las comentaste al inicio de que si ha sido posible detectar epidemias en el México antiguo. Lo comentaste, no sé si quieras nada más como retomarlo solamente para... Sí, bueno, primero, en el México antiguo además de que se han detectado, existen documentos históricos, existen fuentes de la época que describieron las epidemias. hay códices, hay crónicas y una serie de documentos que describieron como tal epidemias como el cocolitzin, como Mazatláhuatl, como la viruela, un montón que están registradas como tal. Pero además en todo México, en donde quiera que haya acervos osteológicos, en México tenemos la costumbre de que cuando tomamos una colección esquelética establecemos la edad y el sexo de cada individuo y hacemos otro tipo de estudios que a lo mejor no cabe mencionar en este momento, pero siempre se hace un estudio de las patologías que se pudieran encontrar en esas en esas series esqueléticas y con ellos se han hecho estudios importantísimos de digo que dejan muy pocas dudas al respecto de que se han detectado importantes epidemias y además se ve cómo se han comportado esas epidemias y existe toda una línea que es la paleopatología que se encarga todo el tiempo de estar detectando además enfermedades antiguas y cuál fue su origen se ha discutido mucho sobre cuál fue el origen si del continente americano o europeo de la sífilis se han rastreado aquí esqueletos que tenemos es que en México y el INA tengo que decirlo porque me da mucho gusto decirlo el INA tiene colecciones muy bien documentadas y muy bien sistematizadas entonces los arqueólogos en México han hecho una labor muy buena porque tienes un contexto muy enriquecido y muy controlado sobre todo esa es la palabra es un contexto muy controlado entonces hemos descubierto patologías que hoy digamos uno abre un libro de patología hoy en ese libro de patología ves una enfermedad tal por ejemplo una sífilis que le contagia una madre a su niño debe de presentar en la niñez unas ciertas patologías en la dentición y luego como tenemos esqueletos que están contextualizados y que sabemos más allá de todo razonable que son anteriores al contacto con los europeos pues sabemos que esa enfermedad o esa epidemia es anterior al contacto entonces tenemos estudios muy sólidos para decir de manera bastante robusta que existieron y que hemos rastreado epidemias y hemos además descrito cómo fueron esas epidemias algunos trabajos algunos estudios que tú tengas así como presentes de cuando generan estas como puntos de inflexión para estas otras interpretaciones estudios en definir justamente los tiempos que aportes dieron o sea gente que ha hecho epidemiología en el INAH bueno y paleopatología porque los reportes de paleopatología que se han hecho en la dirección de antropología física pero que se han hecho en es que preferiría hablarte bien del que hacer de la disciplina pero ahorita citaré algunos específicos pero casi en todos lugares donde haya una osteoteca y hubo una excavación en el momento se reportaron paleopatologías luego Carmen Piyuan por ejemplo era una investigadora de lina muy interesada en paleopatología y en tafonomía sobre todo ella mucho en estudios tafonómicos pero Josefina Bautista es experta en paleopatología hace poco hizo un estudio sobre la sobre capillas en San Jerónimo y en la villa y tiene un estudio de paleopatología a detalle en la en la villa y Lourdes Márquez desde luego ha hecho muchos se han hecho muchos estudios de capillas de indios que registraron muy bien Lourdes Márquez Josefina Mancilla Josefina Bautista luego Josefina Ramírez que a lo mejor por aquí ha estudiado además otro tipo de epidemia que tiene que ver con los trastornos psicológicos que se convierten en una epidemia porque repito una epidemia es una cosa que da a mucha gente en un momento y la antropología física en este estudio que digo yo del estudio cultural social de variabilidad biológica por medio del estudio de la ontogenia y la filogenia y la genética entre otros siempre tiene también una visión de cómo la cultura y cómo la sociedad generan ciertos fenómenos los estudios de ella también son muy interesantes para hablar de epidemias José Luis Castrejón y era alguien Granados cuando hablamos así de los aportes de otras disciplinas para poderlo entender desde la antropología física con todo esto que nos comentas yo me preguntaría al revés o sea qué tanta incidencia o qué tanto impacto o qué tanto son escuchados los estudios desde la antropología física en otros campos del conocimiento de las epidemias será que tienen como la misma resonancia o ahí falta la búsqueda de otras interacciones yo creo que pero en esto puedo estar equivocado pero desde luego que se leen los trabajos desde luego que se leen los estudios hay revistas internacionales de antropología biológica y de antropología física y de justo paleopatología y paleopidemiología en la que nuestros investigadores los investigadores del instituto tienen mucha presencia mucha ¿cuánto se lee entre antropólogos en el mundo? creo que se lee bastante es decir antropólogos físicos para hablar estrictamente pero creo que la mayoría de los estudios del INAE y de otras instituciones de antropología de México pero creo que la mayoría de los estudios de antropología de este tipo que se hacen los mexicanos se leen mucho entre antropólogos ¿cuánto lea la gente que no es antropóloga? estudios de paleopatología y paleopidemiología seguro que sí porque los libros y los textos traen reconstrucciones del pasado de tal epidemia que van a tratar pero no sé si trabajen mucho en la enfermedad con esos resultados deberían eso sin duda pues sí son de las cuestiones que hay que impulsar ¿no? este bueno estamos ya por cerrar aquí ha quedado solamente una probadita digamos de los aportes o las distintas perspectivas que hay en el estudio de estos fenómenos tan complejos como las epidemias y bueno ya dejaste enunciadas también las comentamos al inicio todas las otras perspectivas vamos a contar aquí con la participación de Lourdes Márquez por lo menos de Josefina Ramírez de Delia Salazar de la dirección de estudios históricos y les vamos a ir dando a conocer a todas a todos ustedes pues el programa para que podamos seguir contando con su con su escucha y que podamos estar también pudiendo conocer las preguntas que surgen desde desde el público pues muchas gracias Juan Manuel muchas gracias agradecemos gracias por escuchar sí y este pues estaremos muy muy atentos a la orden y a la escucha muchas gracias muy buenas tardes gracias